En el bar de la esquina, el dueno, el tío de la gorra, pasen al comedor que ahora mismo los atienden. But, but dicen los ingleses. Hagan el favor ustedes de pasar al comedor que ya, allí, les toman nota. Seco, muy seco. Serio, muy serio. Tú la conclusión que sacas, la única que te ofrece, es que con él no se juega y lo que él dice va a misa. Me imagino que sobre todo si no lo entiendes. Y los ingleses se resignan y siguen cabizbajos y obedientes la indicación del dedo del dueño, el tío de la gorra. Y a mí me hace la misma seña. Perdone. Me impulso a decir. ¿Y usted qué quiere? Me pregunta en ese momento con un tono podría decirse casta de déspota. Sí, verá, yo quiero un bocadillo de jamón y un vino. Y el dueño, el tío de la gorra, pase usted al comedor que ahora le toman nota. No, no me ha entendido. No quiero pasar al comedor. Yo lo que quiero es un bocadillo de jamón natural, con queso si puede ser, y un vino, para esperar aquí mismo por él y comérmelo ahí fuera, entonces yo también indico mis direcciones con mis dedos. ¿Puede ser? Y el dueño, el tío de la gorra, se lo piensa, y va a contestarme y me temo que va a contestarme en plan déspota, a lo que está acostumbrado pero yo no soy inglesa y no puede darme órdenes, porque me defiendo en su lengua. Así que va a la cocina, hace la pregunta, la indicación resulta afirmativa, y sin cabrearse más conmigo que con nadie, dice, ¿el vino cómo se lo pongo? De la casa, por supuesto. Me pone un chato. Yo tranquila. A continuación, llega otra pareja de inglesas, ni se sabe lo que querían preguntarle, no las deja ni rechistar. Con la cara que les ha puesto las inglesas han comenzado a decir but, but pero intuyendo que no había manera. Se han ido resignadas al comedor, siguiendo la dirección del dedo del dueño, el tío de la gorra. Y todo sigue oliendo francamente mal en San Juan de Ortega. Luego, habrán encontrado a quien hacerle la pregunta y han podido irse. Y a todos lo mismo. El dueno, el tío de la gorra, no hace discriminación de género ni número. Es el trato que recibe todo peregrino que no hable su lengua. Quieran lo que quieran, como no pueden explicarse, al comedor. Y este es el despotismo ilustrado del único bar a la vista. Lo que pasa es que, después, el chico que sirve las comidas es de un amable y muestra una disposición tan inteligente para todo que hay que hasta quitarle las comillas al ilustrado. Cosas. Cientos de peregrinos que pasan por aquí a diario, uno cuando ha vivido la pedraja tiene la sensación de que eso de cientos no es tan exagerado pero muchos, ¿de acuerdo? Incluso puede que hasta catedráticos de biología molecular, físicos nucleares, eminencias de la mente, que habrán recibido una orden del cenutrio este y la habrán encajado. Entonces, esto que se dice del peregrino, el peregrino no exige, el peregrino agradece. Yo lo que agradecería es que hubiera menos elementos de la España de Charanga y Pandereta al frente de algo, menos cafres como el dueño del bar, el tío de la gorra, y aunque sólo sea un bar. ¿A quién me recordará? ¿O habrá que pensar también en disculparlo porque sufre de almorranas? En San Juan de Ortega me voy a sentir, otra vez, indignada por el trato que reciben los demás.